¡Una bulla mujeres! I try, i try, i try No intento disformar que lo intento No logro sacarla de fono de mio arma I try, i try at alle with my C怎麼步 y llorando pa la voz Dora que no volvía a verla Pero quien la deja con el corazón Cadbury go'd by Pelo perder a reto Supone mystery ¡Vaya a lucha con tu guerrero! Ya capaz de espada voy a batallar But this guy like that ¿Qué hice no aicker? no le puedo amar, no sé tú, pero yo, tengo ganas de, condenar el mundo, lo feliz, emoción, que sentimos cuando estamos juntos, díselo, se acabó, que tú preferiste este conmigo, siente mal, llame mal, pero quien fuera el contra de Cupido, esa llamada clandestina, que se pone de picantino, este amor que es tan bonito, que ha nacido entre tú y yo, no sé tú, pero yo, tengo ganas de, condenar el mundo, lo feliz, emoción, que sentimos cuando estamos arriba, 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 tú. Oye, Víctor Junior, reales, puro Bellagosa, los número uno de esta bella, Usted es mi familia, todo el mundo en Riven, Riven, Hey, 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 hey Música Ay dolor me volviste a dar Que viva la soltería Y que pase lo que quieran pasar Y hoy nos vamos de amanecida Ay, ay, ay Espejar Espejar Música Por eso que yo siempre he dicho que Loco, lo amarra loco Y si lo amarra lo deja mal amarrado Música 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 Principio, la vía latia de Bellarrosa, el comienzo, y esa vaca de Bellarrosa, ellas van en lente escuchando la música del Churo Díaz. ¿Dónde está lejos? Ahí será que mi negra no me quiere, ahí será que piensa que estoy con honra. Ahí será que mi negra no me quiere, ahí será que yo estoy con honra. ¿Por qué? ¿No la juego a lejos? Ay, ¿por qué hace días que ella no me toca? Y me da la espada, ay, cuando se duerme. ¿Por qué me da la espada cuando se acuesta? Y me dice, pum, pum, anda, vete con la otra. Ay, pa, 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 pa. Eso me hace recordar a mis amores viejos y a los nuevos también. Ese es como el hambre, eso va y vuelve. Hay que recibirlo con cariño, con humildad, porque lo que manda Papá Dioso va a ser. ¡Una bulla pilón! ¡Instrumental! 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 ¡Instrumental!